Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Omar Cruz Paranormal Esta es la emisión Siempre se me olvida qué emisión estamos Pero bueno, ahorita la producción me dice Creo que estamos en el 8, ¿verdad? Podcast 8 Omar Cruz Paranormal Bueno, sean bienvenidos todos ustedes Me da mucho gusto recibirlos esta noche Son las 10 con 10, estamos completamente en vivo Y tenemos unas historias Muy, muy interesantes Ya saben, Paranormal, UFO Y bueno, las clásicas llamadas Las clásicas llamadas Que vamos a estar recibiendo De ustedes Para que se vayan conectando Vayan pensando Cuál es la historia más terrorífica que tienen Cuál es la La experiencia Que por mucho Nunca van a poder olvidar Y que van a estar Y que va a estar en su mente Retumbando Porque muchas veces No sabemos qué fue Hay gente que me escribe Y gente que me llama Y que me Me expresa Que hasta el momento Hasta la fecha No saben qué fue lo que vieron No saben si fue Un fantasma No saben si fue algo Extraterrestre No saben Qué es lo que Experimentaron O presenciaron Esa noche Esa tarde Esa mañana Entonces bueno Pues vamos a estar aquí Muy al pendiente De sus llamadas Vamos a contar una historia Paranormal Y después va a aparecer El número en pantalla Para que ustedes puedan Contar su experiencia Sean todos bienvenidos Estamos muy contentos Les repito Porque Está siendo muy bien Aceptado este podcast No estamos explorando Como todos ustedes Lo saben Pero estamos muy contentos De estar aquí con ustedes De verdad Muchas gracias Recuerden Que tenemos activadas Las estrellas Por quien guste Aportar Algo A este podcast Son libres De hacerlo Y la cantidad Que ustedes quieran Ok MP Isabela Tenemos a Yanet Ricardo Limón Tengo un poquito De problemas Creo que aquí Con Los comentarios En el En el En el iPad Vamos a ver si Angélica Pérez Dice Saludos Omar Yanet Ricardo Mi comadre Muchísimas gracias Por estar aquí Buenas noches Te mando un abrazote Saluditos Omar Dice Y muchísimas gracias A todos los que están Llegando también Que no son de México Daniel Rangel Buenas noches Omar Muchísimas gracias Que son de Argentina Que son de Chile De Colombia De Brasil También saludamos Por allá La gente de Perú Guatemala Costa Rica Tenemos venezolanos También en las filas De los seguidores Del fenómeno paranormal Llamado Omar Cruz También tenemos El País Hermano Que es Estados Unidos Que está aquí Al norte de México Y que Muchísima gente Mucha de California Mucha de Dallas De Texas Mucha de Chicago Nos escuchan De Florida También nos escucha Mucha gente Laura Guajardo No perdón Guardado Hola Omar ¿Qué pasó con Juan? No tuvimos ya contacto Con él De hecho le intentamos Llamar Ahorita les platico Para ponerlos En contexto Jorge Daniel Peralta ¿Cómo estás? Buenas noches Un saludo Hasta Argentina Dice Me encanta tu programa Omar saludos Gracias Isabela Llamen En cuanto aparezca El número No lo piensen Llamen Siempre es importante Contar las experiencias Que tenemos cada uno Y Se va sanando A lo mejor Si fue una experiencia Fuerte Si fue traumática Se va sanando Al contarlo Entonces Yo creo que Es bueno Que los podamos Escuchar también Para ustedes Y también bueno Para nosotros Porque bueno Conocemos su experiencia Y diferentes tipos De manifestaciones Ok Muchísimas gracias A todos los que van llegando Angélica Pérez Creo que ya también La había saludado Están llegando Me aparecen muy cortados Aquí los comentarios No sé que esté pasando En esta Ahorita en que Ya está un poquito cargado Algunos de los celulares Me los pasa Por favor Para Babo ¿Cómo estás? Dice Hola Fer Saludos Saludan a Babo Saluditos Lilia Loera Dice Hola Buena noche Y hasta allí Ya no me aparecieron Más Más mensajes Ahorita Ahorita Arreglamos eso Con otro Con otro de los celulares Que tenemos ahí Bueno Sean ustedes bienvenidos A su podcast Omar Cruz Paranormal Vamos con la primera historia Si les parece bien Es una historia Que se llevó a cabo Hace aproximadamente Dos meses Tres meses Esta experiencia Es Muy 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 Reciente Buenas noches Genesis Martínez Me dice que la salude Muchísimas gracias Es distribuidor de contenido Oigan Háganse Distribuidores de contenido Adquieran su Su Este Insignia Compartiendo esta transmisión Si así lo quieren ustedes No es a fuerzas Ok Ok Esta historia Que les voy a contar A continuación Me la acaban de contar Ayer Entonces bueno Es de ustedes Y para ustedes Es de un seguidor Que estuvo ayer Escuchando lo de Juan Manuel Y tiene una historia Que contar Él también es de Jalisco No precisamente De Guadalajara Pero él es de Jalisco Y Es por ahí Por el rumbo De donde son Los amigos De El María Chivargas De Tecaditlán Así es que La historia Que tiene que contar Él es Muy 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 Interesante Y nos las hizo llegar Vía Whatsapp Y después Tuve una Llamada muy corta Pero en realidad Me la aprendí Por el Whatsapp Es una historia Que Espero no enredarlos A veces cuesta Un poquito de trabajo Recordar todo Lo que nos platican Ustedes Pero también Algunos No quieren Contarla En vivo Les da Esa pena Esa penita Esa escosor De que Sepa la gente Que vivieron Una experiencia Así Porque bueno En su mayoría Son traumáticas En su mayoría Son experiencias Que mucha gente Va a pensar Que están locos Esto sucedió En Jalisco Una mañana Sale a su trabajo Este amigo Él trabaja En una En una fábrica Y Comenta Que al llegar A la A la empresa Lo empiezan a notar Y él se empieza a sentir Un poquito decaído Empieza con esta Como que Depresión Y le dicen Llevaba muy buena relación En la fábrica Donde trabajaba Con sus amigos Con Con sus superiores Y le dicen Que Que tiene Que si Lo pueden ayudar En algo Porque Normalmente Esta persona Es alegre Esta persona Dice que es Muy Amiguero Y que siempre Está No sé Disfrutando Del momento Y hace Muy agradable La estancia Y hace muy agradable La Presencia Y la convivencia Con él Hacia los demás Entonces Dice él Que Este Iba decaído No había tenido Ningún problema En realidad Fuerte Lo de siempre Que a veces Falta el dinero Que a veces Suceden cosas Que no No Este No están En nuestras manos Y Empezó Él A notar Que Tenía Esa Sensación Como De que Algo No Andaba Bien Pero No Sabía Que No sé Si les Ha Pasado A ustedes Que a veces Quieren Llorar No Saben Por qué A veces Quieren No sé Estar Solos Y No Saben Por qué Bueno En esta En esta Sensación Estaba Este amigo Y No lo tomó Muy en cuenta Porque bueno Se empezó a ocupar Ya en su trabajo Él sale Cinco o seis de la tarde Sale de trabajar Y le dice uno de los amigos Oye es fin de semana Este vas a hacer algo No No tengo ganas No De verdad que no me siento Con esas Con esas ganas Este amigo es un poquito Mal hablado Y me lo contó Así Con Con algunas groserías Y con Como son Como son este Cuando te están contando De amigo a amigo Y que le dijo No No me estés fregando Este No De verdad no tengo No tengo humor Para 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 hacer algo Esta noche Entonces dijo No, no, no te molesto No, no me molesto O sea De verdad no quiero Y empezó De esa depresión De esa De ese sentimiento De tristeza De ese sentimiento De desolación De 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 depresión Empezó el enojo Y empezó Cada que daba un paso Cada que estaba más cerca De su casa Se empezaba a enojar más Y él decía Bueno pues yo no Yo Ni siquiera me reconozco Como tal No soy así Cuando llega a su casa Abre la puerta Y está su familia Y Él siempre Como les digo Muy alegre Muy agradable Le empiezan a A preguntar Que que tiene Porque desde que Abre la puerta Desde que los ve Desde que empieza En el lugar A A A A A A pedir que le den de comer O algo Ven algo raro en él Él Se acuerda Hasta que su esposa Le dice Siéntate para que comas O para que cenes En este caso Hasta ahí se acuerda Y ahí viene Ya la experiencia Y el recuerdo De su familia Este amigo Se para de la mesa Les avienta los trastos Y les empieza a decir Cosas muy feas Y trata de agredir A los hijos Trata de agredir A su mujer Está fuera de sí Y la señora Que fue la que ya Cuenta Le cuenta a él Cómo Ocurrieron todas las cosas Le dice que no era Ni su voz Ni sus ojos No eran sus gestos No era su cara Y empieza A sentirse Mal Empieza A Tener Esta crisis De una doble Personalidad Y Él Empieza a agredir Ya A su familia Primero lo intenta Vecinos Escuchan Él Muy amiguero Bueno pues La calle lo quiere La calle Lo Hasta cierto punto Lo estimaba Y cuando entran Todos los Los vecinos Y la gente Que lo conoce Pues Se llevan Una grata Sorpresa Una Más bien Una Desagradable Sorpresa Porque Él no es él Y empieza a hablar Mal Empieza a sentir La familia Que no está con él Que no Que no No es Él Con quien Están Con quien Están Hablando No es él Quien los está Agrediendo Y Perdón Es que estoy Arreglando Y Este amigo Le ponemos Juan Para que Tenga un nombre Y pueda Me cuesta mucho trabajo Contarlo cuando no hay un nombre Y Juan Agrede muy fuerte A uno de sus hijos Y a su esposa Al grado de mandarlos A un hospital Como pueden Los vecinos Se lo quitan Y lo tienen que amarrar A una silla Sentado Empieza a hablar lenguas Y empieza a hablar De una forma grotesca Como sabemos Que es una posesión Lo extraño De este caso Que yo le comentaba A Juan Que él no llevó Un proceso Él un día antes Estaba bien Y al otro día Estaba mal Y me dice ¿Sabes qué? Es que yo te lo cuento así Pero yo empecé Meses antes A frecuentar Por esta razón Pues obviamente No quiere Él A lo mejor Quedar en el anonimato Bueno Más bien Quiere quedar en el anonimato Empecé a frecuentar Una mujer Fuera de casa Fuera del hogar Y esta mujer Bueno me daba de comer Cuando la veía Esta mujer me daba De tomar algo Que llegaba Y me ofrecía vino Llegaba y me ofrecía Una cerveza Y empecé a sentirme Un poco mal Poco a poco Y ella me decía Que cuando iba a dejar A mi familia Una semana Antes de que ocurriera Esto Yo la dejé Corté esa relación Y Tres Cuatro días Antes De que pasara De que ocurriera Esto Empecé a sentirme Un poco raro Pero hasta cierto punto Estaba con esa energía Y con Con lo vivaz De siempre Lo alegre En la mañana En la mañana A muy temprana hora Fue cuando él Empezó a sentirse Un poco extraño Y al regresar De su trabajo Ocurre esto Total que Se lo llevan Las autoridades Por lesiones Por daños A su familia Por Por este Si creo que es El Este El delito Es de lesiones Entonces En Ya estando Él allí Lo visita Pues ustedes Ya Ya se imaginarán Quien lo visita Él ya Ya regresa Cuando ya lo detienen Él Vuelve en sí Estando ya En una celda Y dice ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué ocurrió? ¿Qué me pasó? Y los policías Le empiezan a contar Que lo habían tenido Que amarrar Los vecinos Y que se vea puesto Muy mal Y él dice No, no Es que no les creo Yo jamás La lastimaría Perdón A mi familia Y llega la mujer Con la que había terminado Y le dijo Te dije Que no me dejaras Te dije Que dejaras a tu familia Pero no quieres Bueno, pues ahora Voy a acabar contigo Entonces Él Se da cuenta De que Pues esta mujer No está jugando Hasta cierto punto Tiene un Control sobre de él Lo domina Lo domina Y Y llega el momento En que Juan Le dice A A la señora ¿Sabes qué? No quiero nada Contigo De verdad Y no me vas A poder hacer nada Y él dice Que se hinca Y empieza a rezar Cosa que no le funcionó En el momento Porque esta señora Le seguía gritando Pero dice Que empezó A sentir una paz Y empezó A sentir una calma Y quedó dormido De nuevo Porque también Fue golpeado O sea Para quitarle A su familia Lo tuvieron que golpear Él Peleó Él Él seguía Ofendiendo Y seguía Siendo Agresivo Y tuvieron que Dormirlo Tuvieron que Golpearlo Tuvieron que Someterlo Cosa que De nada de esto Se acuerda Juan Y a pesar de que Ya pasaron dos meses No se acuerda De qué ocurrió Esto se acuerda Porque se lo contó Pues su familia Los vecinos Entonces Este Esta persona Se va La mujer Y él empieza A sentirse mal Una semana En cama Una semana Mal Lo liberan Afortunadamente Bueno pues Allí su familia Hace Paga Y Hace todo Lo que tiene que hacer Legal Y lo liberan Pero no lo dejan Acercarse a su familia No lo dejan ir a su casa Él Por teléfono Habla con su esposa Y le dice Es que no me acuerdo De nada Y le confiesa Qué está ocurriendo La señora Obviamente no sabía Y ya Ya para esos Ya para ese tiempo La señora Le dice Es que yo ya no quiero Estar contigo O sea Realmente lo que nos hiciste Y luego a tu hijo Tu hijo Menor de edad Sabelo Cómo lo dejaste Por obviamente Por tratar de meterse A defender a su madre Entonces Juan está devastado Juan está muy mal Y se acerca Una señora Una viejita A su casa Que todo el mundo Conoce Que todo el mundo Sabe que Bueno pues es una buena Viejita Una buena anciana De la comunidad Y le dice Te voy a dar unos tés Tómatelos Y Ora mucho Reza mucho Eso te va a ayudar Porque no hay Porque no hay más poder Que el de Dios No hay más poder Que la luz Que lo bueno Juan un poquito Desconcertado aún Por toda la situación Empieza a hacerlo Y le dice La mujer ¿Sabes qué? Tienes que salirte En la noche Y pedir Pero pídelo Vete al campo Pide Porque aquí Aquí estás Entre Ciudad Aquí estás Entre A pesar de que No era una Una urbe Como tal De edificios Bueno pues había Casas Y no se podía Explayar Entonces le habla A su mujer Se va al campo Y le habla A su mujer Del campo Y le dice ¿Sabes qué? Perdóname La mujer asustada Piensa que se va A hacer daño Dice No te hagas daño Dijo No, no me voy a hacer daño Únicamente Quiero desahogarme Y la Y la mujer Empieza como que A suavizarse Y empieza a comprender Que no estaba En sus cabales Que no estaba Juan Consciente De lo que había hecho Y le dice ¿Sabes qué? ¿Quién es esa mujer? Pero quiero saber quién es Y obviamente La conocía En una ciudad Pequeña Todos se conocen Le dice Ok, está bien Y la señora va La esposa va Y enfrenta A esta mujer Y le pide Que lo deje en paz Y le pone Una arrastrada Le pega Y se hace Un alboroto Ahí completo Y le advierte Y la señora La viejita Que tenía Tratando a Juan Le dice Ya no te va a hacer daño Ya no te va a hacer daño Y le da Un amuleto De una parte De un animal Del corazón De un animal Ya seco Pero con cosas Adentro Y le dice Con esto Vas a estar protegido Y le da El amuleto Y le dice Cuélgatelo Al menos Un mes Y todo lo que tiene Todo el control Que tiene esta mujer Se va a ir yendo A la semana y media Más o menos Que ocurre esto Se empieza a sentir mal La mujer Que había hecho daño Se empieza a sentir mal Y va Y le pide Perdón a Juan Y le dice Que por favor Ya la deje O sea Imagínense El poder de la viejita Obviamente La bruja del pueblo La bruja de la ciudad Perdón Una señora Muy eficaz En sus trabajos Y ya Está En esa situación Donde le está Pidiendo perdón A Juan Y Juan Está renuente En perdonarla Pero le dice Sabes que Si te voy a perdonar Pero no quiero Volverte a ver Y quiero que te alejes Juan regresa A la casa Donde se está quedando Porque no puede Regresar todavía A su casa Y ya está La viejita Esperándolo Y le dice Ya estás libre Pero necesito Que vayas conmigo Porque vamos a hacer Un Pues un sacrificio Como lo hacen Muchos brujos Hacen el sacrificio Y asunto arreglado Juan No ha regresado Del todo Con su familia Esto les cuento Es muy reciente Tiene dos meses Que acaba de ocurrir Y Ya está Mejorando la situación Pero Su nombre Su nombre es real Él es de Jalisco Y nos hizo el favor De De contar Lo que él recuerda Y lo que su esposa Y sus hijos Y los policías Y la gente Del pueblo Le cuenta Porque él Se fue De sí Completamente En un Abrir y cerrar De ojos Él Nada más Llegó a su casa Y activó El mal Y casi Pierde Por completo Y para siempre A su familia Así es que Espero que Bueno Les haya Llamado la atención No creo que Les haya gustado Una historia Como esta Pero Les haya llamado La atención De De esta Historia Porque realmente Esto está ocurriendo Como se los digo Siempre Esto Esto ocurre siempre O sea Los trabajos Las maldiciones Ya lo escuchábamos Ayer también Con la tía Que quería la herencia Y como Tanto daño Allí si hubo Vidas humanas En En juego Allí si se perdió Una vida humana Y como tantas veces Nos han contado De tantos embrujos Que ha tenido La gente Y tantos rituales Que les han hecho Los entierran Y les hacen Tantas cosas Que Bueno Pues realmente La paz La puede romper Una persona En cualquier momento Ok Espero que Les Me hayan entendido Para mí Es un poquito Difícil Contarles La 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 historia Cuando no No son mías Y acordarme De algunos detalles Importantes Para que ustedes La puedan Entender bien Este Pero bueno Esta fue la historia De Juan Una historia real Desde Jalisco Vámonos con las llamadas Vamos a poner Ese número Ese famoso número Aquí En pantalla Para que ustedes Puedan llamar Y contar Sus experiencias propias No les dé pena Pena es robar Así es que Llamar No No tienes No tiene que Darles ninguna pena Al contrario Aquí no les Vamos a decir Que están locos Como en muchas ocasiones Ha sucedido Muchas gracias Muchas gracias a todos Los que están llegando Está Vanessa Díaz Está Blanca Mónica Está María Natalia Está Adimer Ay se me Se me fue por ahí José Pardo Claudia Chávez ¿Quién más está? Se me están Algo está pasando Aquí con los mensajes Está Ismael Pulido También Desde León Guanajuato Miren Está Blanca Mónica Me faltó decir Que es de Iztapalapa Muchas gracias Está Saludos desde El Edén José Pardo Dice Aguas con la manzana Este Lucila Ibarra Claudia Bernice Quien más Ismael Pulido Nos envió 75 estrellas Gracias Muchísimas gracias Envíen sus estrellas Obviamente los que quieran No es a fuerza Pero los que quieran Envíen sus estrellas Para poderles agradecer Aquí tengo Que los principales Semanales Miren Tenemos a Luis Maricio Rojo Riquelme Sandy Pérez Ismael Pulido Son los que Nos han enviado También estrellas Y hay más Pero no me salen No sé por qué Bella Luna Origel Manuel Alaniz Yaneda Aguilar Zeldamex Siempre me cuesta Un poquito de trabajo Saludos Omar Te mando un fuerte abrazo Igualmente hermano Te mando un abrazo Saludos hasta Houston Texas Manuel Manuel Alaniz Y Bella Luna Desde California Dice Omar Están rezando Rezando No se les olvide Monterrey Marito Allá la envió Estrellas Muchas gracias Vicky Mireles Dice salud Somari Magda Este no se olviden De Monterrey Por favor No se olviden De Monterrey Están pasando Por una situación Tengo muchos amigos Y compadres en Monterrey Que queremos muchísimo Que nos han tratado De verdad Con un cariño Impresionante Monterrey Fue una ciudad Donde nosotros Vivimos Un año Y creanme Que todos los días Estábamos con seguidores Todos los días O comíamos con ellos O los frecuentábamos O llegaban a las exploraciones O nos llamaban Fue un año muy bonito Porque tenemos Muchísima familia Sin miedo En Monterrey Y les hablo De muchísima Cada que nosotros Hacíamos una convocatoria Por muy Por muy rápida Que fuera Por muy Deprisa Que fuera La convocatoria Llegaba mucha gente Y sé que muchos De ustedes Son de Monterrey Y ahorita Están viviendo Una situación De verdad Muy preocupante Sus autoridades No están siendo Lo competentes Que dijeron ser Y aunado a eso La sequía El gasto excesivo De agua El No sé El no prever Que esto Llegara a pasar Algún día Pues están Ellos En una situación Muy fuerte Y están Tanto Allí ya no Ya no hubo Diferencia De razas De géneros De posiciones Sociales Todos están Padeciendo Y de verdad Que Está muy fuerte La situación Yo he platicado Con algunos amigos Algunos amigos Que realmente Tienen poder Adquisitivo Y dicen Estamos igual O sea Aquí es parejo Aquí O necesitas Comprar agua Y estar haciendo Situaciones Extras Para mantener Un negocio Que necesita agua O a veces Nos bañamos A veces no nos bañamos A veces Llegas al súper Y no hay agua Están viviendo Una situación De verdad Muy difícil Espero que Que este Con las oraciones De todos Y que Dios pues diga Sabes que ya Ya no los voy a apretar Tanto Y que los deje Porque realmente Este Está bien Cañona La situación Está bien Cañona La situación Y bueno Pues todos Todos nuestros Amigos De Monterrey Porque bueno Pues no son seguidores Son amigos Les deseamos De verdad Que 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 ya pare esto Que ya pase esto Y que bueno Pues de verdad No se le desea a nadie Están viviendo situaciones Muy difíciles El agua es vida Y donde no hay agua Bueno pues Se encuentra uno Con situaciones Muy Muy Difíciles De verdad Dice hoy vi el video Con el pastor Y tengo una duda ¿Por qué los cristianos Usan Biblia católica? De hecho no La Biblia no es católica Este Rápido Para Termino Lo de Monterrey Que les mando Un abrazote Y bendiciones Este La Biblia No es que sea católica La Biblia Es la Biblia Cada religión La usa Y la interpreta A su favor A su conveniencia O algunos La interpretan De manera correcta Pero realmente La Biblia Como tal No es de ninguna Religión La Biblia No dijo Yo voy a ser Una Biblia católica Voy a ser Una Biblia cristiana No, no, no La Biblia Es un escrito Es un dogma Es un Un conglomerado De sánscritos De papiros De historias De leyendas De fábulas De versos Ya llamados Ahora Bueno pues Versículos Capítulos Pero realmente La Biblia Es un dogma Dejado Por experiencias Y muchos Dicen que es Palabra de Dios Yo no sé Realmente Y no creo que sea Palabra de Dios Exactamente Porque bueno La Biblia Tiene muchos Escritos De libros Más antiguos Al primer Al antiguo Testamento Estamos hablando De algunas fábulas De algunas Historias De algunas De algunas Frases Mucho más Antiguas Hay De todo En la Biblia Pero Que es un libro Poderoso Claro Que existió El Mesías Claro Está en El año cero Está en todas Las religiones O sea Y en todos los Escritos Y en libros Que no son Ni siquiera De religiones Hablaban De que hubo Alguien Muy poderoso Entonces Vamos con la Primer llamada De esta noche Buenas noches ¿Con quién Tengo el gusto Y de dónde Nos llamas? Sí Hola Omar Buenas noches Mi nombre Patricia Hola Patricia Y estoy hablando De el estado De Rino Nevada Ah de Rino Nevada Ok Ah bueno Mucho avistamiento OVNI Mucho ¿Qué perdón? Avistamiento OVNI O UFO Fíjate que aquí Aquí no me ha tocado Pero cuando estaba En México Yo soy de Michoacán De la piedad Michoacán Cerca de hace poquito Estaba escuchando Un relato tuyo Y te conocías Alguien de por ahí De Yurecuaro Entonces ahí Estamos como a 25 minutos Más o menos De Yurecuaro 30 a 25 minutos De la piedad Ajá Y cuando yo estudiaba Y cuando yo estudiaba En la secundaria Este Nos tocó ver a mí A unas compañeras Un platillo volador Así arriba de la escuela Ajá Arriba de la escuela Y todas así Bueno Les pregunté hace poquito Porque tenemos un grupo Que si se desaparece O sea Es una velocidad Que se te pierde De la vista Inmediatamente O sea Es algo Pues increíble ¿No? Y resulta Que ni a él Ni a nosotros Nos creyeron Sí Como siempre pasa Fue hermano Ajá Fue hermano Y cuando estaba más chica También vi otro Enfrente de mi casa Con otros compañeros Y hasta incluso Parecía como que Se había caído En algún lugar Corrimos hacia Hacia esa colonia Donde Supuestamente Vimos como que Se bajó ahí Pues no había nada No íbamos a encontrar Nada Era lógico Pero este tenía Forma diferente Al que Al que yo vi En la Cuando estaba en la secundaria Tenía un poco De forma diferente Así es de que Sí Yo sí creo en eso Bueno Si estamos Si hay vida en este planeta ¿Por qué no va a haber en otro? ¿Verdad? Entonces Sería tonto decir No No hay nada Hay una Una ¿Cómo te lo explicaré? Para que no suene Tan 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 crudo Nosotros somos Una pequeña parte De una confederación Espacial Muy grande No somos los únicos Ni siquiera De este sistema solar No son No son ocho o nueve planetas En el sistema solar No No tenemos O sea Realmente la historia Que nos han contado La NASA La historia Que nos ha contado Los gobiernos Los científicos Que han estado Allí coludidos Siempre Con Los poderes Con estas células No nos han contado Nada Hay gente Allá afuera Y hay mucha Y hay gente Que es parecida A nosotros Y hay gente Que es más hermosa Que nosotros Hay gente Que ni siquiera Es amorfa De la misma forma Que somos nosotros Son muchísimos Si nosotros Tuviéramos La verdad De un solo golpe Dicen que nos Volveríamos locos Entonces Si me imagino Es bastante Es bastante Es que sería Muy fuerte Muy crudo Para todos nosotros Por eso Es que todo eso Lo tienen como que Demasiado resguardado Ya ves lo que hablan De la Aquí en Nevada Yendo para Las Vegas ¿Cómo se llama la Que no fue el nombre Aria 51 Aria 51 Ajá Cuando va uno Quiere que Bueno Porque yo estoy en Nevada Pero Pero estoy al norte De Nevada Entonces me quedan Seis horas Las Vegas Entonces Cuando pasa uno Que va a Las Vegas Pues pasas por ahí Pero nunca nos hemos desviado Si he tenido ganas Pero nunca nos hemos desviado Incluso hay Hay rumores O ha habido personas Que han contado Que si te acertas demasiado Hasta te desapareces Claro Que no Bueno Todo lo han de tener Demasiado resguardado No lo van a tener a la vista Pero A lo que se escucha Incluso Creo que hay algunos videos Algo así De El gobierno Les ha hablado Para amenazarlos Que Si dieron algo Los van a matar O cosas Tenemos en México A Jacobo Gringer Jacobo Gringer Verdad Sí Él estaba descifrando El control El tipo MK Ultra El control mental Y que Y Él estaba empezando También a ver El El Las puertas Estas secretas Hacia la Matrix Lo que nos controla Y desapareció Y como él Y como él ha desaparecido Muchísima gente Y no vamos lejos Y algo así Me comentó Mi hijo Al más chico Tiene 17 años Hace tiempo Me estaba contando Algo De De eso Que desaparecen A la gente Cuando saben De más Una persona Empezó Descubrió Un motor O inventó Un motor Con el que podía Usarse combustible Agua Lo desaparecieron Otro Inventó Hace 20 años Una bombilla Que no se fundía En 100 años Y lo desaparecieron Hace 10 años Apenas Una persona Ahí están En los blogs Los blogs Que hemos hecho En Sin Miedo Blog Una persona Descubrió Una cura Para el cáncer Y lo desaparecieron Bueno pues Porque a las farmacéuticas Porque a las petroleras Porque a todos ellos Mucho dinero Claro No les conviene Si no les conviene Claro Es como ahora Con lo del bicho Todo esto que salió O sea Todo esto Es un circo Es pura movedera De dinero Todo esto Desgraciadamente Si Desgraciadamente Si Dicen que la cura Del sida Y la cura Del cáncer Tiene más de 30 años Pero como la van a sacar Es que sería Es que sería Es que sería Como tonto pensar Que no existe La cura Del cáncer O la cura Al sida Si Con la tecnología Que hay ahora Con todos los descubrimientos Que hay ahora O sea Sería un tontismo Pensar que no existe Una cura O sea Todo esto es Mueve dinero Entonces No les conviene A todas esas grandes empresas No les conviene Que se despide Cubran Porque saben Que van a perder Muchísimo dinero Ahora te digo algo Para ti Hay gente muy poderosa Ajá ¿Cómo quieres que vengan Los extraterrestres? Si hace tres siglos Escuchábamos Hace Escuchábamos música clásica Si escuchábamos música barroca Música de una comprensión Muy avanzada Y hoy escuchamos Y hoy escuchamos Bad Bunny Una persona que no dice nada O sea La evolución La evolución mundial La evolución mental Va hacia atrás Va para atrás Va para atrás No lo queremos ver Claro No lo queremos ver Pero nuestra evolución física Ya los jóvenes Ya no se levantan De sus asientos Ya no piensan Están en el teléfono solamente Ya no leen Ya no conocen De nuestros De nuestros hombres antiguos ¿Cómo ¿Cómo pretendes Que un extraterrestre Se acerque Si escucha a una persona Decir Oh Oh ¿Cómo canta? Parece que tiene sueño ¿No? Vendiendo sexo Y vendiendo Vendiendo Este Narcotráfico ¿No? O sea ¿Cómo se van a acercar Los extraterrestres Con la Mentalidad tan miserable Que tenemos Los seres humanos Claro De estar escuchando Estoy de acuerdo en esto De cambiar un Vivaldi De estaciones preciosas De movimientos De 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 cambiar estas Obras maestras Estas óperas primas De cambiar a Shakespeare Por O sea Por Backdoor Por Bad Bunny Ajá Sí, sí Es verdad O sea Es que Ahora es un cochinero ¿No? O sea Eso Aunque pues muchas personas Bueno En gusto Se rompen géneros Pero Sí, sí O sea Lo clásico Lo Es lo bonito ¿No? O sea Una música Una melodía Que te relaja Que puede transportar De repente Te sientes en otro lado Si estás escuchando Una música Que te relaja totalmente Ahora escuchas puro Que te ven Sexo Y drogas En una canción Entonces Entonces ya En lugar de que De repente Yo quiero Pongo mi teléfono En la camioneta Voy viajando A un lugar muy bonito ¿No? Entonces Yo quiero Que se vaya grabando Lo que se va viendo Pero de repente Salen canciones Y dices ¿Qué carajo voy a subir? Si lo que se está escuchando No va con lo que yo estoy viendo Con la naturaleza Con lo bonito que es Lo que tenemos en el planeta ¿No? Entonces Es como Es verdad Así como estamos Describiendo al planeta Se está destruyendo todo 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 lo que se está Cubriendo Todo Prácticamente Por ahí busquen un video En YouTube Ahorita hablando De Monterrey De La sequía Hace 10 Hace 20 años En los 80 En el 80 Hace 40 años ¿No? Ya 40 30 años Está un señor Hablando De que tiene Monterrey 30 años O 20 años De agua Que tienen que hacer algo Y nadie lo escuchó Ahí está en YouTube Búsquenlo Hombre que habla Que Que Predice Sequía en Monterrey Y se van a dar cuenta Que no nada más está él Está el virus del murciélago Que 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 propició la pandemia En el 2013 Ya se está hablando de esto En los periódicos Está la prensa Y el Excelsior Hablando de esto Y nadie Nadie Hace nada Como dicen Como dicen Pero es que todos estamos Como que embobados En lo que En lo que hay En el teléfono Prácticamente Entonces ya como que Realmente lo importante Ya no lo escuchamos Ya no lo vemos O no lo queremos ver Y tampoco lo queremos escuchar Entonces estamos comprando Todo lo que nos están vendiendo Pero realmente La información valiosa O la verdadera La real Eso no la vemos Desgraciadamente Entonces Y se están acabando Así donde vamos a parar Se están acabando médicos Va a haber escasez de médicos Ya los jóvenes Ya no quieren ser médicos Ya no quieren ser Físicos Químicos Y ahora todos son Influences ¿No? Desgraciadamente Y de maquillaje De cosas Pues que no nos nutren ¿Verdad? Es siempre el dilema Con mi esposo Yo estoy haciendo Llego a trabajar Me pongo a hacer mi comida Entonces mientras estoy Haciendo mi comida Y pongo el teléfono Pero pongo los videos De influencers Que están escuchando El chisme ¿Me entiendes? O sea que Yo misma sé Que no es algo Que me está nutriendo Y sé que yo Si me pongo a estudiar inglés Voy a aprender más inglés Si me pongo a leer Voy a saber escribirlo A leerlo mucho mejor Pero no lo hago ¿Por qué? Porque muchas veces Uno mismo tiene la culpa De consumir todo lo que No te nutre Todo lo que no te hace bien Entonces desgraciadamente Uno como persona Tiene la culpa De que todo esto Sigue evolucionando ¿Por qué? Porque nosotros prácticamente Lo estamos manteniendo Lo estamos dando para arriba Qué bueno que fuera Como lo dijiste ahorita Sigue evolucionando Pero desgraciadamente No está evolucionando No No evoluciona O sea Van evolucionando Me refiero como La cantidad ¿No? Como de influencers Que pues realmente No aporta nada La mayoría A ver Pati Van evolucionando ellos Y nosotros Los vamos estancando más Si llega un extraterrestre Y te dice Explícame el funcionamiento De tu sistema solar Explícame el funcionamiento De tu estratosfera Explícame el funcionamiento De tu atmósfera La tierra Que procesos químicos Fotosíntesis O sea ¿Qué le decimos? ¿Qué? Nada Porque no sabemos nada No sabemos nada Pati Nada No sabemos nada La audiencia De verdad No sabemos ¿Cómo funciona? ¿Por qué luz continua? ¿Por qué luz alterna? ¿Quién fue Tesla? ¿Quiénes fueron nuestros? ¿Quién fue Edison? ¿Quién fue Edgar Allan Poe? O sea No sabemos absolutamente nada Y no solamente los jóvenes Desgraciadamente Este mal Ha estado haciendo Esa merma En nuestra mente Desde hace muchos años Desgraciadamente Desgraciadamente ¿Tienes alguna Alguna historia paranormal Que nos cuentes? Porque me imagino Que por eso hablaste Déjame Sí, sí Bueno Es que son cortitas Bueno La primera es así Como que cortita Cuando viví ahí en México En la ciudad En tres ocasiones Escuchamos yo y mi hermana Exactamente a las doce De la noche Se acababa una programación De las películas mexicanas Y mi hermana Dormíamos en el mismo cuarto Y apagábamos la televisión En cuanto apagábamos la televisión Se empezaba a escuchar Que pasaba Como si fuera una mujer Caminando por la calle Con tacones Pero a esa hora Entonces Ya la empezamos La primera vez Pero no pusimos atención Porque dijimos Pues tal vez Está bien que Bueno Va pasando por ahí No algo Y la segunda vez Ya como que nos quedamos Pensando como que Pues está medio raro ¿No? Que pase a estas horas Y nada más O sea Se escuchan los puros tacones Pero no se escucha hablar No se escucha más gente O más patos Tú sabes que de noche Se escucha todo perfectamente Como de dos Ya más o menos Que conoces tu calle Conoces las casas Ya dices Ah viene más o menos Por aquí Aquí Se paró aquí Entonces La tercera vez Me dice mi hermana Ya se empezó a escuchar Le dije Cuánto que me asomo No Pues que a ver Asómate Bueno ya cuando iba Que se escuchaba Y ya bien Como que iba pasando Por la casa Me regresé Me dio mucho miedo Ya no quise saber nada La última vez Que la escuchamos Estaba yo sola Yo la escuché Estaba en la cocina La cocina Tiene un ventana Grande que da Hacia la calle Estaba yo Ese día Estaba cosiendo Eran como las Pasaditas Las doce Estaba Estaba subiéndole La basilla Yo a un pantalón Que yo sola Estaba arreglando Y empecé a escuchar A lo retirado Que se escucha En estos tacones Y me asusté Porque pues ya dije No es normal Y estaba yo sola Entonces Al momento Cuando Pasa por ahí Yo me quedo Asielada No me puedo Ni mover No me acuerdo De ninguna oración No me acuerdo De nada Porque me quedé En blanco Del susto Se escucha clarito Como donde llega Como a la esquina Porque eran dos puertas Después de mi casa Estaba a la esquina En ese entonces Solo mi calle Estaba empavimentada Y el resto Era empegrado Y otra parte De tierra Entonces Se escucha clarito Cuando se comienza A regresar Por la misma banqueta Y cuando ya va a pasar Por mi puerta Por la ventana De la cocina No sé ni cómo Me recordé Un rezo El Padre Nuestro Me pongo a rezarlo Y al momento Cuando yo comienzo A hacer la oración Se dejan de escuchar Los pasos En ese preciso momento Entonces fue algo Como que Como si ahí Se hubiera desaparecido No todo el valor De asomarme Pero sí lo escuchamos Fueron como No sé si exactamente Porque estábamos más chicas Y fueron alrededor De cuatro o cinco veces Y al siguiente día Fuimos a casa De mi abuelita Y le pedimos Le dijimos lo que pasó Mi abuelita Nos dio agua bendita Nos dijo que Que rezáramos Donde poner el agua bendita Y jamás La volvimos a escuchar Jamás ¿Qué edad tenías? Me pasaron más cosas Yo pienso que tendría Algunos Catorce años Más o menos Como alrededor De catorce años Mi hermana más chica Yo le gano Por cinco años Ahí en la casa Ahí en la casa De mi mamá Todo Yo viví Veintidós años allá Yo tengo aquí Veintidós años En Estados Unidos En veintidós años Que yo estuve Dentro de mi casa Jamás 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 Nunca Y mi hijo Fue hace como Cuatro o cinco años Para México Porque nosotros No podemos ir Para allá ahorita Y mandamos a mi hijo Y antes No estaba La parte de arriba De la casa Porque fincaron Cuartos y baños En la parte de arriba De la casa De mis papás Entonces Mi hijo Se estaba quedando En el cuarto De mi hermana La más chica Que ya se casó El cuarto Se encuentra Ahorita Está solo Y me dice Mi niño Amá Dice Yo creo que me asustaron En la casa De mi abuelita Le dije ¿Por qué? Dice Es que me movieron La cama Dice Como si me hubieran Me aventado Con las rodillas En la cama Y le digo No, no es cierto A lo mejor Quiso temblar O algo Porque ahí A mí jamás A veintidós años Jamás Me asustaron Y dos veces Me comentó Él estando en México Me hablaba Y me decía Que en la noche Le pasaba esto Pero yo no le hice caso Entonces Apenas hace como Un año más o menos Estaba comentándole Yo a mi mamá eso Y me dice Es que ¿Sabes qué, Pati? Que sí Asustaban aquí arriba Y le dije ¿Cómo que van a asustar Y arriba y no abajo? O sea, sería raro, ¿no? Claro Que asustaran En la parte de arriba Y no abajo Y yo todo Todo el tiempo Que vivía allá Nunca me asustaron Ni a nadie Y dice que sí Que cuando no había Nadie en la parte De arriba Se escuchaba Como abrían La puerta Del closet De mi hermana Y pues ya Mi hermana Ya no estaba allí Parecía que la abrían La recorrían Y la cerraban Y se iba como Que movían En la parte de arriba O la cama Algo así Dice mi mamá Entonces Lo llegaron a escuchar Varias veces Mi mamá y mi papá Cuando ellos Estaban solos abajo Y no sé Qué estampita La verdad No sé qué estampita Consiguieron De un santito De la verdad No recuerdo el nombre Y dicen que Las pegaron Atrás de cada puerta De los cuartos Y esto Porque son tres cuartos Y un baño En la parte de arriba Y dice que ya Nunca se volvió A escuchar nada Pero no sabemos Como a qué se debe Al otro lado La casa está sola Y ya tiene Muchos años sola Hasta acá Están muchos años Y dicen que Ahí sí se escuchan Como ruidos Porque la casa Está sola No sabemos Si es algo Como que se pasa Para O se pasaba No sabemos Pero Pero son como Cositas que Dice uno O sea Qué raro ¿No? Como yo 22 años que vivía Y a mí jamás Me asustaron Dentro de mi casa Y aquí Donde vivimos Aquí Bueno Me han asustado Así cositas Pequenitas En diferentes lados Donde he estado Y a mi niño También Entonces Quiero creer Como que de repente Atraemos algo Como que atraemos Un poquito Que No quiero pensar Que lo atraemos Pero digo Que me pasan A lo mejor Sí O solo Que donde llegamos Pasan esas cosas Aquí en el cuarto Nosotros vivimos En un departamento De dos recamas En el cuarto De donde duerme Mi hijo Hay un poquito Hay un poquito De actividad Parece ser Que es dentro Del closet Porque Bueno Dentro y afuera Porque también Llevas a estar A mami afuera Porque el perrito Que tenemos Cuando él Se quedaba viendo Hacia dentro Del closet Cuando la puerta Estaba abierta Y comenzaba A gruñir Como que él Miraba Algo Ajá Y un día Mi hijo El más grande Todavía vivía Conmigo Entonces Dicen que Empezaron a escuchar Al perrito No sé No recuerdo Si me dijeron Que como llorando Como asustado Algo así El caso Es de que Miraron al perrito Como en la entrada Del closet Y ahí estaba Un bulto De ropa De los muchachos Que se habían quitado Y el perrito Estaba Dicen ellos Que como que Prendieron el foco Como luchando Con algo Como si algo Lo jalara Hacia adentro Y el perro Se quisiera ir afuera Como si se jalara Y el perro Estaba demasiado asustado Dicen que el perro Estaba muy muy asustado A mi hijo Y más chico Hace como tres semanas Salió corriendo Y gritando del cuarto En cuanto él Iba entrando al cuarto Dice que alguien Le susurró Al oído su nombre Como un tipo Susurro Y salió todo asustado Y fue mi esposo Y empezó a decir Maldiciones Y no sé Qué tantas cosas Y a correr Lo que estaba ahí Decirle que se fuera Que no era aquí Su casa Y todo eso Y en el baño Entré al baño Y el perrito Siempre corre Atrás de mí Entonces Se mete al baño Y se siente en el tapete Y ese día Me acababa de sentar yo En la casa del baño Y el perrito Se sentó en el tapete Y escuchamos Muy clarito Clarito Como que alguien Se paró en la puerta Y estaba Estaba yo sola Se paró Se paró alguien Se escuchó Como unos pasos Se escuchó Cuando se queda Parado en la puerta Al mismo tiempo Yo y mi perro Lo escuchamos Porque fue Al mismo tiempo Al que lo escuchamos Los dos volteamos Hacia la parte de abajo A la rendita De la puerta Pero el perro No la graba No No O sea No tuvo ninguna reacción Más que estar viendo Se quedaba viendo Como que él estaba Mirando algo Y le hablé a mi esposo Y les mandé un mensaje A mis hijos Para ver si alguien Había entrado Pues no Mi hijo trabajando El más grande Mi esposo trabajando Y el más chico En la escuela Entonces dije Uy Ya me huele Que me asustaron Y ya el perrito Se levantó Fue a la puerta Se asomó por debajo Pero o sea Nunca hizo Nunca ladró Nunca O sea No tuvo ninguna reacción Más que acercarse Y regresarse al tapete Y ya Después Se quedó como si nada Ya no escuché Pero ya no me han ido A salir del baño Oye Que buenas historias Y aquí Cosas pequeñitas Ajá Que me han pasado Muy pequeñitas Pero Pero digo Es raro De todas maneras Porque mucha gente No cree en lo paranormal No, no, no Pero a mí me han pasado cositas No creen Que digo Uy ¿Qué? Todo eso Igual que lo de los Omnis Cuando yo de repente Cuento algo así Que vimos esos platillos O sea Me cachan de loca O sea Se ríen en mi cara Claro Así es la gente Como diciendo Neta Muchas gracias Pati De verdad Por estas historias Gracias a ustedes Y este Y está Buena esa historia Ahí mete una veladora Dentro de Obviamente no es a quemar la ropa Pero mete una veladora Blanca Dentro del No le gusta La luz No le gusta A este tipo de seres Oscuros A menos de que sean Los gente sombra Pero no creo Ya hubieran pasado Cosas más fuertes Una veladora Y algo adentro Ahí Del closet Y colazo Ajá Sí, sí Lo único es que Se ha escuchado Cuando está más mi hijo El más chico solo Que dice que se escucha Como que Si se cayeran trastes Aquí en la cocina O estaba el grande día Mi esposo toca Los teclados Y estaba escuchando Como si alguien Tocara el teclado Y entró al cuarto Y pues no estábamos nosotros Ajá Entonces nada más Han pasado ese tipo De cositas Pero realmente A mí solamente Como dos cositas Aquí es todo Pero siento que Es más con mi hijo Pero sí Voy a tratar Aunque sé que esté Al pendiente Porque si me da miedo Se vaya a caer La veladora Y tú sabes Que acá la trazo De madera Entonces aquí Se nos incendia Todo el edificio Sí, arriba de un platón Pero sí Gracias a ustedes Sí, gracias a ustedes Gracias a ustedes Por el espacio que nos dan Para hablar Y bueno Compartir Lo que nos pasa Y escuchar Las cosas De los que también Les pasa a todos los demás Y sus relatos Y todo Muy bonito Muy importante Todo Muchas gracias Patti Buenas noches Interesante Gracias Cuídate mucho Saludos Saludos a toda tu familia Igualmente para ustedes Gracias Muchas gracias Igualmente para ustedes Buenas noches Buenas noches Hay sucesos En las casas Que Pueden ser Y pueden no ser Paranormales Eso es muy Muy este Como que es Muy difícil De saber Qué es Y qué no es Pero No todo No el 100% Es paranormal No se preocupen A veces los trastos A veces sonidos Es porque se quedan Estas ondas De audio Estas ondas De sonido Por muchísimos años Es lo que Sucede mucho En las escuelas En las escuelas Pueden Escucharse los niños En la noche Y no necesariamente Tienen que ser fantasmas Son sonidos Que se quedaron En ese lugar Y que están Rebotando Por En algunos lugares Por la eternidad Hasta que llega algo Que los corta Que los interrumpa En ese camino En ese trayecto Y es cuando Se empiezaban A manifestar De más forma Porque adquieren Otra Ruta Empiezan a A rebotar Por lugares diferentes Y es cuando Nosotros los empezamos A escuchar Pero no necesariamente Tiene que ser Algo paranormal Ahora lo del closet Pues eso sí es Eso sí es paranormal Lo del closet Es De De Patty Es Una manifestación Clara De que algo Está adentro Y no solamente Está alimentado Por nuestro miedo Está alimentado Por ropa sucia Está alimentado Por Aunque esté limpia La ropa Bueno Está desacomodada El desorden Y no tener limpio Un lugar O no Asearlo Constantemente Como A todos nos pasa En nuestra casa En los closets Siempre dejamos ahí Todo Parece En nuestras bodegas Va creando Esa energía Negativa Que es mala Oiga Muchísimas gracias A todos Por sus comentarios Luis Mauricio Luis Mauricio Rojo Dice Los animales Tanto perros Y gatos Siempre ven Personas Y son seres Que presienten Y lo que realmente Está ahí Exactamente Edith Martínez También Es a mí No me creen Todo Me tiran Que me han pasado Que me toman Como loca Exactamente Lisbeth Dice Incluso Dicen que era un ángel Y ha tenido otras vidas Este Lo que quieran contar Adelante No lo cuenten En el mensaje Llamen Ahí está la línea Abierta Muchas gracias A todos los que están También mandando Sus estrellas Les agradezco muchísimo Eso nos ayuda A seguir comprando equipo Y A mantenernos Activos Y tener más Más cosas Para ustedes Interesantes Ahorita vamos a sacar La semana que viene Espero que pueda sacarlo Esta semana Pero les vamos a sacar Una producción Muy interesante Ustedes saben Que no se debe De dejar la ouija Con el puntero ¿Saben por qué? Ustedes saben Por qué no se debe De dejar Bueno Las entidades Tienen la capacidad De hacer ese contacto Estén Estén Esté hablándoles Alguien O no esté Hablándoles Alguien En una ouija Entonces si yo Dejo una ouija Con el puntero Muy probablemente Esa noche O las noches Siguientes Vaya a empezar Una actividad O vaya a tener Actividad Por sí sola ¿Por qué? Porque estamos Marcando Estamos Teniendo Estamos dejando Que tenga un contacto La ouija Por eso siempre Es importante Que si la tenemos En caja Saquemos el puntero Y lo guardemos En otro lado De ser posible En otra habitación A donde está La ouija Bueno Tenemos Un experimento En el cual Se deja La ouija Toda la noche Y Se hizo Una noche Y Solo Hubo sonidos Por eso No les hemos Presentado Ese material Se dejó Una segunda noche Y vimos Algo Detrás De la ouija Muy extraño Pero No era Una evidencia Todavía contundente Estamos Haciendo Ese experimento Con cámaras Profesionales Con Grabadoras De sonido Profesionales Y Les vamos A tener Un material Espero que Esta semana Ya ocurra Algo Un poquito Más Más Relevante Y si no Ocurre Les voy a Presentar Lo que Lo que Grabamos No se va No porque No ocurra Algo fuerte Voy a esperar Hasta que Ocurra Voy a Crearlo No Lo que Va Lo que Suceda Se los Voy a Mostrar Pero Obviamente Hay que estar Revisando Material De varias Horas Porque El día Ayer Que tuvimos Antir Estuvimos Un rato Unas horas Que se dejó Ayer Otras Dos Tres Horas Se dejó Por la Cuestión También Del calentamiento De las Cámaras Entonces Les va A encantar Porque Son sonidos Un poquito Extraños En el Momento Que Que se mueve El puntero Porque Llegó a tener Movimientos Muy sutiles No es un Hollywood Y vuela Y se prende Fuego Y no 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 Eso no es Real Tuvo Movimientos Sutiles Pero Si los Hubo Y hubo Por ahí Unas voces Extrañas También Muy sutiles Dejamos El micrófono Muy cerca De la Ouija Y lo que Queremos Es grabar Algo más Entonces Ojalá Que nos De Oportunidad Esta semana De hacerlo Buenas Noches Con quien Tengo el gusto Y de donde Nos llamas Mira Mi nombre es Mario Sandoval Te hablo De California Como estas Mario Bien 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 Me da mucho gusto Hablar contigo No No El gusto Es mío También Muchas Gracias Eres Una persona Eres un mito En eso De De lo Paranormal Muchas gracias Me vas a hacer llorar Hermano No manches No 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 Mira Este Saludos Para todos Gracias Mucho gusto Saber de ti Ya no Ya no había mirado Tus programas Pero Parece que ya estás En otro tipo De 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 evento Pero me encanta Esto Mario Sandoval Si te había conectado Reconozco tu nombre En perfil O sea Si te conectabas Muy Muy continuamente Si Si yo te he seguido Mucho Mira Este Les voy a platicar Algo que a mi me pasó En lo personal En mi vida Algo que Muy Extraño O No se si extraño Pero En el Yo soy de Nayarit Ajá Y cuando tenía yo 16 18 años Anduve en drogas Ok Anduve En malos pasos Con Guatemala De Sinaloa Son tres Un tipo de cosas Y este Llegué un tiempo Que Sentía que Me molestaba El sol En mis ojos Sentía que Me elevaba Ajá Me sentía Extraño Algo Me sentía mal Salía Y me molestaba El sol Así como cuando Te encandila Y Me sentía raro Ajá Tengo una madre Que desde chiquito Ella iba Y me ayudaba A centros espirituales No se si sepas Que es eso Si claro 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 Retiros Y Igual 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 que Como Utilizan la Biblia Católica Utilizan todos los santos O sea La religión católica Era algo bueno Ajá Exactamente Si son Son experiencias También les llaman Si Y Te pasaban Ahora Algo así Hace la La religión católica Que le llaman El pentecostés Algo así Ah perfecto Si lo conozco Algo así Algo así Pero creo que Algunas iglesias Lo aceptan Otras iglesias Otros padres No entran en eso Terminé molido De mis De mis Rodillas En un pentecostés Perdón Pero me gustó mucho Te tienen hincado Mucho tiempo Ajá Si Total que Mi madre Desde chiquito Ahí me llevaba A esos lugares Si Y ahí se presentan Por medio de medios Muchos Personajes Reales O míticos No sé Pero Entre ellos Todos La Virgen María Juan Diego Este ¿Cómo se llama? Cupido Todos esos Santos San Miguel Alcácer Todos Quirubines Y muchas Personas Se presentaban En las personas Que estaban Sentadas Enfrente Y siempre Se vestían De blanco Y era algo bonito Era una sensación Muy hermosa Y yo era niño En esos tiempos Mi mamá me llevaba Y hasta yo le pedían Te pasaban por carbón Te limpia Te nacían limpias Para entrar En esos cuartos Que te ayudan Estaban esas personas Siempre había Una línea De cal Para entrar Y te limpiabas Con incienso Y te ponían Este bálsamo Y entrabas Y veías Todo eso No sé Por qué pasó Pero nos retiramos De eso Mi mamá Ya Grande Ya no Ya no me llevó Yo más grande Te cambia la vida Y a la escuela Te alejas Sin querer Te alejas Para eso En aquellos años Que yo que iba a hablar Empecé a sentir Esta sensación De que Me molestaba el sol Y todo eso Y Me comentó Mi madre una vez Hijo Vea que te hagan Un alimento Y yo Y yo este Nada Y yo Ya pues Cuando Tres segundos Ya no Creen en esas cosas Te molestaba el sol O trata uno de ¿Vale? Te molestaba el sol Sí La luz Ok 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 Ya sé para dónde vas Sigue contando Va a estar bueno Y fui Un día Me sentía tan mal Que sentía que me elevaba Ajá Despertaba a medianoche Nunca miré nada Nunca miré nada Nada malo Pero yo sentía Sensaciones extrañas Como que alguien observaba Ajá Total que fui A un lugar A un lugar Yo sin saber Cómo No recuerdo La verdad Ni cómo llegué A ese lugar Pero estaba una señora En una casa Llegué Y toqué Era un día martes Y llego Y toco Y me va a ver Una señora Alta De blanca Vestida de blanco Estaba cocinando Y Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Le digo ¿Sabes qué? Le digo Aquí es donde Hacen limpias Oh sí Se pasa Y ya me pasó Y ella Hola ¿Cómo estás? Dice Muy familiarizada La señora conmigo Yo también me sentía cómodo La verdad No me sentía incómodo Me sentía cómodo Bueno Ella usó una palabra Que me dijo Hoy sí Yo siento como que Tú y yo nos conocemos De otra De otra vida Ajá De otra vida De otra vida Así Algo Empezó Empezó así Todo este Esa historia Oh sí Sí Dice Espérame Y ella Me dijo ¿A qué vienes? Le digo ¿Sabes qué? Ya le Le dije Que quería ver Se me hacía una linda Porque es lo que sentía Y me dijo Sí Dice Que estábamos esperando Dice Espérate Dice Ahorita va a venir alguien Recuerda Que te dije Que es día martes Ellos Los martes No No pueden Hacer trabajos Claro Las personas Esas tienen Por seguridad De ellos Sí Es un día Muy fuerte Ajá Y yo Yo llego Marte No sé por qué La señora Me dijo Espérate Dice Ahorita viene alguien Que nosotros Estábamos esperando Desde esa palabra Desde ahí Ya fue Empezó Lo extraño De todo eso Que les voy a platicar Total que yo Esperé Y llegó un muchacho De mi edad Pero yo que yo En ese tiempo Tenía unos 16 18 años Llegó un muchacho De nombre Daniel Hola ¿Cómo estás? Bien Y me dijo Mi nombre ¿Cómo te sientes Mario? Ah cabrón Yo nunca Nadie le había dicho Que yo iba a ir ahí A la señora Nunca le dije Mi nombre Él lo supo Y yo Él dio Mi reacción ¿Qué me tienes? De Frank De Frank ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo sabe? Sí, sí Mi hijo Dice ¿Sabes qué? Dice No te preocupes Dice Nosotros sabemos Muchas cosas de ti Claro Nosotros sabemos Muchas cosas De la gente Nosotros sabemos Muchas cosas Dice Pero no es nada malo Dice No te preocupes No te va a pasar nada Dice No pienses nada Ok Pero ya para eso Yo ya me empecé A sentir inquieto En ese espacio En ese lugar En esa casa Quería salir Y en lo que la señora Sí, en lo que la señora Estaba preparando En un cuarto Cosas Él empezó a platicar conmigo Y me dijo ¿Sabes que yo me puedo Comunicar con los ángeles? ¿Y sabes que yo puedo Saber muchas cosas? Lo que tú le preguntes Y yo estaba asustado Me empecé a asustar Estaba inquieto Mi corazón lo pide Me dijo No, no Dice Relájate Relájate Dice Pregúntame cosas Para eso Yo había sufrido Un accidente Y le empecé A preguntar ¿Sabes qué? Mi primera pregunta Fue si yo iba a ser papá Por un accidente Que tuvo automóvil Y me dijo Cerró tus ojos Esperó un rato Y me contestó Y sus palabras Eran algo así como Llenos de sabiduría Y era una tranquilidad Que empecé a sentir Cuando ya yo hablaba Con él Él cerraba los ojos Le hizo muchas preguntas Hasta ahorita Vivo aquí en Estados Unidos Yo vivía allá De 16, 18 años Tenía Yo Por lo que yo Me juntaba Con las personas Yo traía mucho dinero Y él me dijo Que iba Entre todas esas preguntas Él me dijo Que yo iba a tener Un viaje largo Y lo que iba a pasar Las hijas que iba a tener Y me dijo Que iba a tener Puras mujeres Y que iban a ser Cuatro hijas Y a todo A todo A todo A todo A todo Exactamente Lo que me pasó Y lo que me ha pasado Total que ese día Cuando yo estaba ahí La señora ya Me hizo todo Y me empezó Y me dijo ¿Sabes qué hice? Vamos a pedir permiso Cerraron los dos los ojos Agarraron las manos Cerraron los ojos Y les dieron permiso Que los iban a proteger Ángeles Cerca Ángeles arriba Y le hicieron Una limpia de fuego O más Se levantaban unos Remolinos Fuertes Altos Y se hizo ya que rugían Cuando pasó eso Salió una muchacha joven Hija de la señora Le dijo Hija Métete en medio Y dice Nosotros vamos a estar Haciendo oración Por él Y me dijo la señora Si sabes rezar Padre de nosotros Résalo Empecé a rezar Y esas cosas Se fueron Bajando Bajando Hasta que se bajó Fue la primera limpia Y me dijo Sabes que Te esperamos el viernes Este Trae unos huevos La señora No me cobró nada Ella no cobraba nada Yo con miedo Llegó el día viernes Y tenía miedo De ir Por lo que había visto Lo que el muchacho Me había dicho Y todo eso Me daba miedo Fui Pero tenía esa Sensación de De curiosidad De paz Que me sentí Y cuando me hicieron eso Y regresé el día viernes Cuando regreso el día viernes Omar Esa casa que cuando yo fui Estaba sola Estaba llena de gente Niños Jóvenes Ancianos Todos como que se conocían Era un evento grande Ahí Como una fiesta Para que me entiendan Cuando yo Llego Sale la señora Del cuarto Donde me habían hecho eso Y me dijo Ven Apúrate Te estábamos esperando Y a mí se me hizo Me sentí extraño Porque pues Toda la gente estaba ahí Y se dirigió Únicamente a mí Claro Ya fui yo Y me dijo Dijo Échate este bálsamo Igual que cuando yo estaba De niño Ajá Entonces bálsamo Llegó una puerta Y tenían algo blanco Yo creo que es Khan Al frente Estaban Como donde mi madre Me había llevado Personas sentadas En sillas Otras personas Enfrente Estaban platicando Y cuando yo iba a entrar Estaba platicando Una mujer En forma de Con voz de hombre Ajá La media Estaba Una media Ajá Sí Es algo extraño A la cual muchos me creen Parece que estoy loco O no Pero así eran las cosas Ahí Y este Estaba la media Hablando Y hablaba Tipo El español antiguo Mencionaban las palabras Al varón De ese tipo De palabras En vez de decir Un joven Al varón Cuando yo entro Más Esa persona Que estaba Allá hablando Voltaba conmigo Y me dice Detente ahí Varón Me dijo a mí Que yo iba entrando Al cuarto Y había pasado La línea Me quedo ahí Se me olvidó Comentar algo Muy importante Cuando yo sentía Que no Me molestaba La luz Yo no podía Dar un Suspiro Así Como cuando No podía Sentía Algo Que me Oprimía A mi Pecho Algo Así No No podía No podía Si Tenías algo Tenías algo Allá adentro Si Yo tenía Algo Ajá Y cuando yo Entro ahí Ese médium Esa mujer Hablando Con voz de hombre Me dice Que me detenga Ahí El varón Me dice Mencionó Una palabra Que no Sincas hemos olvidado Me dijo Que traía yo Dos aetas Ajá No sé Que es eso Sí, sí, sí Me dijo El varón Trae dos aetas Una En sus auras Ajá Y otra La trae pegada En su pecho Dice Pero no os preocupéis Hablaba así Como te estoy mencionando Esas palabras O sea Tipo De aquellas Como se mencionaba Esas palabras Hizo como que Tiró un arco O sea Tiró una flecha La de arriba Yo no sentí nada Y me dijo No te muevas Y exactamente Cuando agarras Como una flecha O sea A todo Hay maquinación ¿Ok? Ajá No había nada visual Pero Hizo como así De atrás Como que Jalo algo para arriba Y El arco Cuando lo tira Yo oí El zumbido De una flecha Que se me encargó En mi corazón Así Como aquí ¡Ah! ¡Ay! Y me dobló Es algo Que me quedó Ajá No sé cómo decirlo Algo insólito Algo que Porque yo En ese tiempo Estudiaba arquitectura Soy una persona No soy una persona Estudiada No soy una persona Que no tuviera Algún conocimiento Científico Ni nada Nada relacionado Con eso Lo que estaba pasando ahí Y me dobló Me ardió Me ardió Me dobló Se me acercó Me tocó su mano Y se me quitó El ardor Y dolor Y desapareció Esa Suprimenta Que yo sentía En mi pecho Me sentaron ahí Y empezaron a hablar Había otros medios Habían otros personajes Y quién crees Que era el que traía el arco No, no sé Era Cupido Cupido Pero Sí, Cupido Su nombre es Rafael Ok, sí Algo así Ahí te va Este Tiene un nombre Ajá A ti Muy probablemente O te cruzaste O te O algo de Directo te dieron Las saetas es eso Saetas Saetas Es una especie Tiene varios significados Simbólicos Cuando te dicen Que tienes una saeta Saeta es algo Que va derecho Que no tiene No tiene escalas Es algo recto Es algo directo Ese es una Es un tiro de saeta Es un tiro Recto También saeta Es llamada Una especie De flecha La saeta Una especie De flecha O una especie También de ave Con el pico Muy alargado Cortando Un ave Que realmente Ni siquiera Es dibujada Como Como un ave real Es un ave Como una flecha Si me explico Cuando te dicen Que tienes Una saeta Es algo Un disparo Que te dieron Directo Para hacerte Bien o Hacerte mal También hay Saetas buenas Como las de Cupido Son buenas Si me explico Entonces Ahí bueno Pues ellos Sabían perfectamente Que tenías Y sabían Perfectamente Quién te hizo daño Si te hubieran hecho daño No sé si te dijeron Pero muchas veces No te lo dicen Para no Para no crear conflicto No me dijeron Pero Lo que si me dijo La señora Cuando ya se acabó Todo eso Me dijo que Que ellos Como son videntes Ellos miraban en mi Tres auras Una verde Una rosita Y una blanca Y me dio el significado De las tres La rosita Es la vieja María La blanca era pureza Y el verde No recuerdo el verde Ahí si no recuerdo el verde Pero ella miraba Tres claras Dice La que más relumbra De ti Dice La rosita Dice Pero tú andas en algo Y se te están desapareciendo Dice Eso es lo que Y es cuando De lo que yo andaba Claro Sí Total que Ella Me explicó todo Y me dijo Que Nosotros Mi familia Veníamos de un linaje De 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 ¿Cómo que diré? De luz Ajá Que yo tenía Unos dones Dice Lo que sí veo Es que tú tienes Eres persona Que puede tener dones Y este Ya bien Sí Es muy difícil Me lo aclaró Me lo aclaró Y me dijo Vas a ser atacado Muchas veces También me lo aclaró Nunca más volví Tomás Nunca más volví ahí Me dio miedo Pero Pero De todo lo que ella Me dijo No sé Qué me pasó En ese tiempo Pero Yo he desarrollado El don del presentimiento Presiento Cuando presiento Que va a pasar algo Así sea Mi familia O una persona O algo Pasa Claro Sí Y eso es lo que Yo tengo Es ese Ese don A veces Yo presento Muchas cosas Tanto buenas Como malas Y les enseñan A las personas Fíjate Tú hablas de Cupido Cupido es una legión Pero es una legión buena Sí O sea Todos pensamos Que un ángel Es uno No, no, no Es uno solo No Son miles Son miles Miles Cientos de miles De legiones Las cuales están actuando En pro O en contra Porque también los ángeles Son los soldados De Dios Posiblemente Estuviste a punto De Si no tuvieran Limpiado Bueno, pues De que terminaras mal Alguien te Alguien hizo Su buena acción Y te dirigió Ya sea algún muerto Algún santo Algún ángel Algún arcángel Serafín Querubín No sé Pero algo Algo te llevó allí Y les avisó a ellos Que ibas a llegar Para salvarte Porque Realmente Esto no lo creen Como tú dices No lo cree mucha gente Pero Muchos de nosotros Tenemos saetas Muchos de nosotros Tenemos legiones Dentro Legiones No solo uno Y no porque No se nos pongan Los ojos en blanco Y volemos Y escupamos Líquido verde Y hablemos lenguas No estamos Endemoniados No Los demonios Actúan de forma Muy sigilosa Y este Y tuviste la suerte Inclusive Inclusive Fíjate que Hay personas Que se desarrollan Los dones A causa De un accidente Claro Por supuesto Como por ejemplo Las personas Que Que Tienen un accidente Y pierden un ojo O la vista Y empiezan a desarrollar Otras habilidades En el oído En el tacto O en sus sentidos O sea En un sentido más Se desarrolla Hay muchas personas Que Tienen un accidente Que se golpea la cabeza Y después Empiezan a mirar cosas Claro A causa Después del accidente Se desarrolló algo Y todos 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 Tienen un don Porque todos Somos luz Todos Somos luz Lo más que no sabemos O hemos perdido A la habilidad De poder Todos Este Tener Esa 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 habilidad De 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 Perfeccionar Nuestros dones Porque todos Todos somos luz Inclusive lo dice En la Biblia Claro Somos semejanza A nuestro Señor Claro Somos Somos Exactamente Somos semejantes Estamos hechos A semejanza A imagen Y semejanza Mira Ahí te va algo bien raro Muchas de las personas Que cocinan bien No saben Que tienen Detrás Un don De curación Con Herbolaria Con Son brujas verdes No lo saben Porque nunca Se les inculcó Pero yo No lo comento mucho Porque hay mucha gente Que se puede Enfrascar en esto ¿No? Pero Gente Que cocina Muy rico Ahorita se para Magda Y dice yo Este Es porque Tienen detrás Una memoria Antigua Un don De curación Herbolaria De una Las brujas verdes Ellas son Completamente Gastronómicas Y Sí Todos somos Mira Te voy a decir Algo Omar Te voy a decir Yo creo Miré hace Hace rato Cuando yo Antes de marcarte Eran 449 personas Estábamos En el teléfono Bueno Mirando tu Programa Sí Ahorita no sé Cuántos sean Pero muchas veces Nos arreglamos Tanto a la tierra Pero Nos olvidamos De lo que nosotros Somos energía Yo Soy una de las personas Omar Que Cuando Me siento Mal O muchas veces Estoy bien A mí me gusta Hacer mucho Carne de chá Me gusta cocinar Camarones Pues yo vengo De Nayarit Me gustan mucho Los mariscos Y todo eso Pero Cuando Estoy haciendo tiempo Le recomiendo A la gente Que haga esto Sí Levanta sus manos Y los dirija Hacia Hacia El astro rey El sol Y sí Sí se carga Uno de energía Claro Nunca nos hemos Somos Un árbol Abrazar un árbol Tocar una planta Hablarle una planta Todo Todo tiene vida Y cuando haces eso Te llenes de energía Tú también Es como dice George Camargo Mira dice Yo sé Yo estoy En ese caso Yo sé que puedo hacerlo No me he preparado Pero la imposición De manos funciona No La imposición de manos Es La acción más fuerte Que puede tener Un ser humano En pro De otro ser humano La imposición de manos No la puede hacer cualquiera Pero El que la sabe hacer Hombre Es tremenda Es una curación total Quien sabe hacerlo Hay farsantes Que Que hacen imposiciones De manos Y no No hacen nada ¿No? Sí como Mira Nomás vamos A hablar Sobre algo Que la ciencia No cree Es del ojo De un niño Cuando alguien Hace mal A un niño Claro El mal de ojo Muchos doctores El mal de ojo Muchos doctores No lo creen Muchos doctores Eso es algo Que no existe Para ellos Porque por la ciencia Lo que ellos Han inculcado No existe Y no lo saben curar Y no lo pueden curar Exactamente Ajá No lo pueden curar Y que es raro Que cuando lo llevan Con una persona Que sus abuelos Le pasaron Eso Lo cura Y se arriba Y se le quita todo Al igual En el empacho En una noche En unas horas En unas horas Y puede estar el niño En el hospital Con tubos Y no saben que tiene Le sacan sangre Le hicieron Relajo Y es algo Que no hayan Y es un mal de ojo Y se lo curan Tan fácil Con el pasar El huevo En forma de cruz Rezar el Padre Nuestro Algo así Y ponerlo en agua O algo así Ese proceso Es que ¿Sabes qué pasa Mario? Disculpa que te interrumpa Pero hay algo Que no vemos No La botánica La Homeopatía La curandería Este La chaman Los chamanes Los médicos de campo Están como Postergados Están como Puestos en una Pseudociencia No sabiendo Que nosotros Venimos de esas Curaciones El paracetamol El ibuprofeno Todas las Una pastilla Por muy Sofisticada Una quimiotomada Viene de Elementos Naturales O sea La gente Piensa Que hay una Diferencia entre La medicina Tradicional Y la medicina Científica Y realmente No Realmente No Toda Toda la medicina Viene de la Tierra De los elementos Que nos da La Tierra O sea Un paracetamol No viene de Marte O no viene De Júpiter O no viene De De este Reticulum De Omega De Delta No Viene de la Tierra Cómo Cómo curaba Nuestros Ancestros Con La naturaleza Con Las plantas Con O sea Entonces Esa es la Diferencia Y eso es lo que Nosotros No No llegamos A entender Y decimos No es que Esta es medicina De patentes Es otra cosa No Está Está hecha Con Con Cosas que se Extrajeron De la naturaleza Pues mira Te voy a dar Un ejemplo Ya fuera De aquí Del tema Está como Todo lo que Nos han inculcado A la comida Toda la comida Que ahorita Consumimos Que nos dijeron Y nos Hicieron los gobiernos Porque para que No consumieran Los aceites Lo primero Que te decían Antes Era que Las grasas Que la manteca Es malísima Para el colesterol ¿Verdad? Y no Ahora Lo hicieron Y no es cierto Lo hicieron eso Para que consumiera La gente Todos los tipos De aceites Que hacen Las grandes compañías Que son de gente rica Claro Pero la manteca Es de animal Y es un producto Que nuestros ancestros Siempre lo habían consumido Y nunca tenían nada Sanos ellos La gente Es que ahorita Tienen 90 80 años 70 Digamos 60 Se criaron Con manteca Muy buen cuerpo Ajá Y ahorita nosotros Que estamos jóvenes No sabemos Lo que consumimos Es puro Pura Grasa saturada Por eso todos tenemos cáncer Exactamente Por grasa saturada Y por eso todos Estamos muriendo De cáncer Claro Claro No bueno De verdad Que buena plática Este Mario Y te agradezco mucho La llamada De verdad Tu historia Estuvo muy buena Y vamos a darle paso Y vamos a darle paso A otra llamada Y muchas gracias De verdad Me hiciste Platicar Ameno contigo Sí Omar Tú eres para mí Una persona Una de las pocas personas En este ambiente De lo paranormal Seria Muchas gracias Muchas gracias Y me gusta No pierdas Aunque si seamos 10 5 Claro Los que ven en tu programa No pierdas eso Y no te digas En lo que tú sabes Sí ya Yo por eso me alejé De todo ese vicio Tenemos Ajá Tenemos Muy buenos conceptos Pero algún día Que vengas acá A California Acá hay muchas Cosas también Hay muchas No sé si puedes venir Para acá Pero algún día Sería bueno que vengas Para acá Hay muchos lugares Antiguos Que fueron A Trabajó gente De minas Hay pueblos Abandonados Este Pero son pueblos Como te diré Que el gobierno Los usa con museos Y la gente puede ir Los turistas pueden ir Y mucha gente Ha tomado fotos Escuchan voces Y todo eso Oh En California En California Sí hay muchos lugares Acá Te voy a platicar Algo rápido Hay un lugar Que se llama Body Ajá Ahí Se dice que El dueño Dijo una maldición Y toda la persona Que agarre un objeto O algo La trae Cuando yo fui Yo no sabía Esa historia Perdí dinero Sí Y cuando llegué a mi casa Algo misterioso Llegué a la casa Apagué mi carro Y todas las luces De repente se prendieron Wow Ah Dije una puerta Está abierta ¿Verdad? Ajá Cerré Cerré todo Y las luces Se mantuvieron Prendidas No se apagaban Tuve que desconectar La 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 batería Fue la única forma Que se pudo apagar todo Volví a conectar la batería Seguía todo prendido Así estuvo el carro Y nunca nadie supo Ni los técnicos Que era lo que estaba pasando Con el carro Este Y yo había llegado Ya después Un amigo me dijo Oh Le dije Me platiqué la historia Oh ¿Sabes qué? Fui de vacaciones A Body Está pegado a Nevada California y Nevada Es un pueblo antiguo Minero Me dijo Ey no tocas nada Dice Porque todos los que van ahí Dice Se vienen una maldición Si agarraron algo Yo agarré un tornillo Lo agarré Porque están así Tirados Y todo eso Lo agarré Pero lo solté Le dije Oh Le digo Sal ¿De veras? ¿Eso es? Sí Y le dije ¿Sabes qué me pasó? Dice Oh Dice Trajiste la mansión De Body Se llama el pueblo Este Un día que vengas para acá En muchos lugares Muchísimos lugares Y yo creo que esos lugares No ha ido mucho explorado Muchas gracias Mario Te voy a tomar la palabra Que tengas un excelente día Gracias Cuídate Buenas noches Buenas noches días para todos Gracias Bye 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 Maldiciones Existen Las más antiguas Bueno son persas Las más modernas Son Greco-romanas Y son Los fenicios Pregúntenle a los fenicios De maldiciones Pregúntenle a los egipcios De maldiciones Los persas principalmente Hubo mucha Mucha maldición Y este Son Son malas Las maldiciones Sí Pero bueno También Han Han llevado El rumbo El rumbo De la De la vida Del Del planeta Después les voy a contar Porque Buenas noches Con quien tengo el gusto Y de donde nos llamas Hola Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Marbella Y estoy llamando De la ciudad De Querétaro Hola Marbella Como la ciudad Sí Exacto Como la ciudad Bienvenida Cuéntanos Es tu micrófono Cuéntanos tu historia Más terrorífica Sí Muchas gracias Bueno mira Esto sucedió En mi infancia Bueno ya en preadolescencia Yo tenía alrededor De 12 años Y Somos cinco hermanos Y estaba yo Con mi hermano El de Que tiene Tenía tres años Menos que yo Este tiene Pues perdón Y Mi papá nos llevó Jugaba Nuestra costumbre Después de cenar Este Jugar juegos de mesa Entonces Una noche llegó Con un juego Y dijo Miren les traigo Un juego nuevo Que acaba de salir Este Está muy bueno Y pues vamos a jugarlo Y resulta que era Una Ouija No Qué bonito Nosotros No sabíamos Pues nada De ese juego Ni el alcance Que tenía Entonces Este Leímos las instrucciones Y mi mamá Le dijo No Dice Eso no Dice No me gusta Nada Dice Yo no lo voy a jugar Y no quiero que los niños Lo jueguen Este Somos cinco hermanos Entonces Dijo un papá Bueno el que quiera jugar Que se quede Fueron Mi mamá y mi hermana Mayor que yo Y nos quedamos Los otros tres Y Y mi papá Primero empezó a jugarlo Con mi hermano El mayor Y este Y así pasaron días Y luego Y le hacían preguntas De que Qué equipo de fútbol Va a ganar Y que si voy a reprobar Este examen Y etcétera No sencillas así Ajá Bueno Para nosotros eran buenas Pero pues Ya después nos dimos cuenta Que no era nada eso Y este Bueno pues ya después Mi hermano y yo Te dijimos Un papá ¿Por qué Nosotros no jugábamos? Ajá Y dijo No es que tu mamá No les da permiso Etcétera Entonces Un día lo agarramos De buenas Y nos dijo Ahora pues vamos Vengan a jugar Y nos dejó Este A los dos Pero no se movía La tablita Ni nada Ajá Con ellos dos Con mi papá Y mi hermano Sí se movía Incluso mi papá La llegó a mover Después El solo Se movía El solo Ponía las manos Se movía la tablita La sola Y este Después mi papá Dijo A ver Tú Tú Marbella Dice Conmigo Y empezó Y pues sí Se movió la tablita Y empezó a hacer Preguntas Y todo Total que Empezamos a hacer Contacto Con un ser Que se hacía Llamar Rosita Que según Era una Una joven Este Y era muy amable Nos preguntaba Siempre son amables Siempre son Muy amables Sí Así es Este Y bueno Total que Nos hicimos Como Como mucho Contacto con ella Porque Incluso llegábamos Y le preguntábamos ¿Estás ahí Rosita? Y a veces No contestaba O a veces Entraban Incluso Otros seres Y Y nos daba miedo Sí daba miedo Con la tal Rosita Pues ya era como que Más familiar La cosa Ya la reconocíamos Ajá Y Incluso ya en una ocasión Nos dijo Cuando hagan contacto Dice Si no soy yo Dice No Mejor retirente Y así lo hacíamos Entonces Este Una vez llegó mi hermana Y dijo Otra vez Están jugando con eso Dice Ya déjalo Papá Estás Me tiendo a jugar A los niños Que no sé qué Y entonces Le dijo La tal Rosita Dijo Se enojó Empezó a dar Vueltas La tablita Así Por todo el tablero Como lo quita Y Y Dijo Si La próxima vez Que me contacten Que no Este Ya presente O sea Eso nos dio Antes En los estudios Y Y Dijo Porque Ya no No Me interesa Así Y entonces Este A mi hermana Cuando vio eso Le dijo Papá Ya ves Ya le hiciste Enojar Que no sé qué Y mi hermana Se subió Muy asustada Y ya Eso fue todo Mi hermana Ya no quito saber nada Y mi mamá Volvió a decirle A mi papá Oye ya Por favor Deja eso Dije Porque No es nada Bueno Total que pasó El tiempo Un poquito Y este Y se venían las vacaciones De verano Y antes Pues eran los dos meses Que daban Julio y septiembre No Junio y julio Eran mucho ¿No? Entonces Este Ya se acercaba A ese periodo vacacional Y mi mamá Siempre acostumbraba A ir a visitar A mis abuelos Que vivían En el estado de Morelos Y nos llevaba A nosotros A los más chicos Entonces A los tres más chicos Entonces Este Se llegó La fecha Y yo le dije A mi hermano Oye sabes qué No vamos a poder jugar Con Rosita Este Porque nos vamos A ir muchos días Vamos a avisar Y vamos a despedirnos De ella Y pues ya Subimos En el Mi papá No lo era El que tenía La tablita En el día Siempre la tenía En su cuarto Y su cuarto cerrado Pues nosotros Conseguimos Cómo entrar Y nos metimos Con la tablita La pusimos en su cama Y empezamos A hablar Y nos contestó Luego Luego Entonces Le dijimos Que nos estábamos Despidiendo Porque ya nos íbamos De vacaciones Y que nos íbamos A tardar Muchos días Entonces Ella dijo ¿Cuándo se van? Y le dijimos Pues mañana Ya mañana partimos Entonces Dijo A ver un momento Y se empezó A girar Así con nuestras manos En la tablita Empezó a girar Por el tablita Y esa era La señal De que ella Estaba pensando O que estaba Viendo Que iba a pasar ¿No? El Google De antes Sí Sí Exacto Entonces Dijo De pronto ya Se paró Y dijo No Y le dijimos No ¿Qué? Dice No pueden viajar Mañana Ajá Y le dijimos ¿Por qué? Y dice Accidente Así puso Nada más Accidente Entonces Nosotros nos quedamos La verdad Sí nos dio miedo A mi hermana Y a mí Porque así Se sintió Fuerte Incluso Ahí en el cuarto Sentimos así Como que Todo se hubiera Oscurecido No sé Se vio feo Y este Y yo Le volví a preguntar ¿Vamos a sufrir Un accidente Si nos vamos? Y dijo Sí Y le dije ¿Pero cómo? Y dijo Dijo Tu papá Así Digo Quiero hablar con papá Sí Y entonces Ya la dejamos Volvimos a colocar Todo así En su lugar Y nos fuimos Mi mamá no estaba Había salido a comprar Las cosas de la comida Ajá Cuando regresó Pues estábamos muy espantados Y le dijimos Oye mamá Fíjate que Pues desobedecimos Y pues agarramos la tablita Y le preguntamos Y dice que no podemos Viajar mañana Porque va a haber Un accidente Pues no Ya nos regañó Y todo eso Y de ahí Se acabó el tema Pero ya en la noche Que llegó mi papá a casa Este Le dijo a mi mamá Y mi papá dijo A ver deja Voy a preguntar Y se subió Mi papá Como él la manejaba Del colo Pues no necesito Que nadie Que nadie lo ayudara Y ya bajó Y ya bajó Y muy serio Y dijo Sí Dice efectivamente Dice que Que no hay que viajar Mañana Porque Va a ocurrir Un accidente Y de hecho Dice que son dos días Los que hay que dejar pasar Para que ustedes Puedan salir Y mi mamá se enojó Mucho No Que no sé Que Le costó mucho trabajo A mi papá convencerlo Total Que mi mamá dijo Bueno Ok Me voy a esperar un día Dice solamente mañana Dice y ya Y después me voy Porque yo ya tengo Todo preparado Mis papás ya me están esperando Mis hermanas también Porque se juntaban Todas en la casa De mis abuelos En esa fecha Algunas que se vienen En Cuernavaco Otras en México Y así Entonces nos juntamos Toda la familia En esa época Y dijo Y me van a estar esperando Y yo ya les avisé No pues que sí Para esto mis abuelos Viven en un ranchito Del estado de Morelos Que en ese entonces Estaba muy poco accesible Había solo Un transporte En todo el día Entonces era difícil Estarse comunicando Para allá Y así quedó Entonces nos esperamos Al otro día Y al otro día Mi papá compró Todos los periódicos Y todo Y en uno de ellos Este Mi papá encontró La noticia De que Un autobús De aquí de Querétaro Que había salido De Querétaro Hacia México Se había accidentado Y que había habido Algunos muertos Y todo Entonces No por más Nos impresionamos O sea Fue muy fuerte Para todos nosotros Y dijo Un papá Dice Pues mira Si nos previno Y ya Ve nada más esto Dice Pero acuérdate Que dijo Que eran dos días Y su mamá Y su mamá Yo dije Que un día Y dijo Un papá Pero espérate Que tal que pasa Otra cosa Entonces mi mamá Dijo Bueno Está bien Me voy a esperar Dice Nada más Porque La verdad Ya me dio miedo Y dije Ya me preocupé Y ok Dice Me voy a esperar Y pasaron Los dos días Y ya Partimos A Morelos Y este Y cuando llegamos Allí Al ranchito De mis abuelos Siempre mis tíos Nos iban a esperar A caballo Porque todavía Había que caminar Un tramo Entonces Llegaban los caballos Para esperarnos Y ya nos bajamos Del autobús Del camión Y Y Luego Luego Mis tíos Se le acercaron A mi mamá Y Platicaron Y se la llevaron Apart Ya Total Nosotros Con la emoción Yo ya Ni me fijé Ni mamá Ni nada Nos fuimos A A la casa De mi abuelita Y llegando Había mucha gente Afuera de la casa Sí Y Este Y Entro Y veo Una cruz De De sal O de cal Como le ponen Para los Para los novenarios De los difuntos Ajá Y muchas flores Y mucha gente Rezando Y Y llorando Algunos Y todo Entonces Me impresionó ¿Qué pasó? Y yo Un mamá Y se como Y pues ya Nos dijo Un mamá Que Este Un primo De los que Iban de México De visita Igual que nosotros Ajá Este Se había muerto Ahogado Wow Entonces Pues este Mis tíos Nos contaron Que Fue El día Que no Nos dejó Viajar La primera La primera El primer día Ajá Y se llegaron Todos Dice Ustedes Fueron los únicos Que no llegaron Dice Y yo Nada más Esperé A que Llegaran Todos Y me los llevé A la laguna Porque iba yo A checar Unos Sembradíos Que tenían Ahí mis tíos Y entonces Dejé a los niños Junto de la laguna Y yo me retiré A checar Todo el sembradío Y este Y al ratito Oí los gritos Y resulta Que Los dos primos Que iban de México Son hermanos Uno El más pequeño Se metió A nadar Y mis tíos Le habían dicho A todos Que no se metieran Porque estaba Fangoso Y estaba hondo Entonces Este Que nada más Era para ir a pescar O tirar piedritas Y así Y este Y resulta Que El primo más chico Se metió Y el mayor Por ir a sacarlo Si lo sacó Si logró sacarlo Pero él ya no pudo salir Se quedó atorado Y ahí falleció Se avisó La huija Ajá Si nos avisó Y mi mamá Se quedó No, no, no O sea Fue impresionante Todo Este Y ya cuando regresamos A Querétaro Mamá ya le había Hablado a mi papá Y le contó todo Y ya llegando El mamá dijo Ya no quiero Esa tabla Aquí en la casa Por favor Ya Hasta aquí llegó todo Este desastre De ella Y Y se acabó Y pues Ahí tienes Que mi papá Dijo No, sí La verdad Esto está Está raro Puso la La tabla En su cajuela Para llevarse Al otro día Llegó Y se la regaló A un compañero Y el compañero Sí la aceptó Pero al otro día Se la regresó A mi papá Y le dijo No, dice Mi esposa No me dejó Dice que esto Es cosa mala Y no Mejor te la regreso Entonces mi papá La echó En el basurero De la empresa Donde él trabajaba Fue y la echó En los contenedores Dice Ahí la dejé Ahí la aventé Y al otro día Que mi abuelito Estaba sacudiendo El carro A mi papá Abre la cajuela Ahí estaba Y resulta Que ahí estaba La taza Y le dijo Mi abuelito No que la habías tirado Mi abuelito No que la habías tirado Y dice Te lo juro Papá Que así la tiré Dice La puse En el contenedor Vela Está embarrada De cosas Y así estuvo Mi papá Continuamente Tratando De deshacerse De ella Y no se pudo Entonces Mi abuelito Dijo No, dice Yo aquí La voy a usar A ver con qué La usaron De base Para la jaula De los pajaritos La usaron Como recogedor De basura De las hojas Y la tabla Nunca se podía Mi abuelito La trató De quemar Y no se quemó No se quemó La tabla Entonces Lo único Que sí se perdió Luego Luego fue La tablita La chica Ajá El cursor El puntero El puntero Ese fue el que sí Desapareció Luego Luego Y este Pero la tabla Costó mucho trabajo Hasta que Este Hicieron una construcción En la casa La usaron Como Como tarima Como Este Como Como timbra La metieron ahí Entra la timbra Y ahí estaba Apagada La tabla Y hasta ahí Hasta de ahí Ya le perdimos La pista A la huija No quiere decir Que sea buena O sea Tenemos Tenemos muy en claro Que Como dice Anaí Pero en ese Pero en ese caso Actuó bien la huija No No La huija Siempre pide O se lleva Y ni siquiera te pide Se lleva algo A cambio O de plano Este Hace posesión Hace maldición O sea No es sano Jugar la huija Yo Yo se los he dicho Siempre No es algo Común Porque es un juego Diabólico Así se los digo Es un portal ¿Hacia dónde? No sabemos Ese es el problema Puede ser En este caso Que Rosita Haya sido Una persona Fallecida La cual Los ayudó Posiblemente O puede ser Que Rosita Era un demonio El cual Estaba esperando A pedir algo Y ya no le dieron Oportunidad Normalmente Tarda a veces Meses Hasta años En que La huija Tome posesión De alguien Y control Y a lo mejor Estaba esperando El Rosita El momento oportuno Por llamarle así Para hacer posesión De alguien Pero Realmente La huija No es buena Siempre Siempre Va a querer Hacer algo Es una artimaña La ayuda Entonces hay que Tener mucho cuidado Y posiblemente También Esa huija Siga En algún lugar Funcionando Porque no se destruyen O sea Es Son cosas Del mal O sea Son cosas Malditas Realmente Yo me sorprendo Que las sigan Vendiendo En los centros Comerciales Así es Es muy peligrosa Nosotros Tenemos Bueno en la familia Siempre Ha habido Desde siempre Casos paranormales Y pues Damos Y pues damos Gracias a Dios Porque Pues La libramos Nosotros sentimos Que la libramos Con esto De la huija Pues sí Porque salvaron Su vida Sí Y no Pues no pasó Nada Acostumbrados Siempre estamos A lo paranormal Ajá Y en la casa Que teníamos Que teníamos Allí en Querétaro La casa De mis papás Sí Siempre Habían espantado Este fuerte Porque está Quedó en una Colonia Que quedó Sobre lo que era El Camino Real De aquí De Querétaro Oh sí Conozco El Camino Real Sí La salida Para acá Para México Ajá Entonces Este Ahí hubo Muchos ahorcados Fusilados Y todo Incluso hay una hacienda Por ahí Este Antiguo Pero ahora ya la hicieron Escuela Que 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 Tiene dos ¿Qué lugares? ¿Qué colonia? Es Se llama La colonia Arquito Ah claro Sí Por supuesto Está junto de Quintas del Marqués Sí Claro De hecho esta hacienda Quedó dentro de la colonia De Quintas del Marqués Hay un acueducto De Arquitos ahí Por eso se llama La colonia Arquito Sí Y este Ahí está la casa De La que era de mis papás Ahora Quedó con ella Uno de mis hermanos Y ya la La hizo Habitaciones Para rentar Y este Y algunos inquilinos Le han contado De De casos Así que Que han pasado Ok Nosotros ahí Nos pasaron Muchas cosas Muchas cosas Este Nos espantaban A todos Oíamos ruidos Luces Este De todo De todo Y había un cuarto En especial Donde Donde más Pasaban las cosas Este Entonces Decir No No fue Una cantidad De cosas Y todavía No llegaba La huisa Cuando ya Nos pasaban Un montón De cosas Pero nos Acostumbramos Y Pues ya Convivimos Con todo Eso Pero si Esa es mi Historia Para ustedes No Pues muchísimas Gracias Y de verdad Que se salvaron De De algo Muy fuerte O sea Ella Lo salvó De algo Y Les iba a pedir Algo Muy cañón Si Les iba a pedir Algo Muy Muy cañón Si porque No se quería Ir de la tabla No se quería Ir de la tabla No 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 la huija Es Hijo La huija No te No te imaginas El daño Que te puede hacer Esa tablita No te imaginas Te puedes salvar De muchas Pero Al final Va a ir Sobre de ti Va a ir Sobre de ti Y Realmente Bueno Pues por qué Por qué está creada Como tal No sabemos Realmente No sabemos Ni siquiera De dónde viene Hay algunas Algunas hipótesis Hay el padre Que el padre De la huija Que es el hija Se llama así El hija Bon Pero Estamos hablando Ya del De 1800 Casi 1900 Estamos hablando De que él Más o menos Hizo ahí Un Especie De sarta De huija En los años Entre 1880 Y 1890 Para ya quedar Instituida En 1900 Pero Realmente A lo que A lo que Sabemos Ya investigando Más a profundidad La huija Esta sarta De juego De azar Sobre una tabla Con un sí Con un no Con un inicio Con un final Con números Con números Con letras Se han encontrado Vestigios Jerográficos Se han encontrado Vestigios De Sánscritos Donde Al dibujito Y todo Asemeja A una huija Estamos hablando De 14 20 mil años Yo creo que La huija Ha existido Siempre Ese portal Es demoníaco Y bueno Pues el El tiempo Que tienen Los demonios Es el tiempo Que debe tener La huija Pero Para los que Piensen Que es Un juguete No Y que lo hizo Un ser humano Como elija Este No No lo hizo Él Él tuvo Una Una Revelación En la cual Se le dictó De forma Poseída Elaborar Este Este Rectángulo Con números Y letras Y sol Y luna Y antes Tenía muchos Más símbolos Ahorita ya Se los han quitado Por lo mismo Que eran unos Símbolos Muy fuertes Pero realmente No La huija Ha existido Siempre Es un portal Natus Un portal Natural El cual Desde piedra Desde arena Me imagino Que fue Que fue Jugada Si exactamente Fue creándose Así Y la huija Se dice Que se juega La huija Porque la huija Es un Teatro Es un actor La huija Está actuando Es tu compañero Es tu amigo Actuar El actor Actor Este O la actuación Significa jugar Un actor Eso es lo que significa Jugar La huija Es un actor Sí La actuación Es jugar Ahorita ya es una profesión Pero siempre fue un juego Fue un entretenimiento Y la huija Es eso Son actores Que están del otro lado Que te hacen Parecer buenos Y no lo son Marbella Muchísimas gracias Por tu llamado Al contrario Muchas gracias Por darnos Este espacio Para contar Nuestras Narraciones Muy buena historia Muchísimas gracias Éxito Bendiciones Igualmente Éxito Y este Y buena noche Y saluditos Hasta Estás en Querétaro Sí Estamos aquí en Querétaro Saludos hasta Querétaro Gracias Muchas gracias Cuando gusten Por acá tienen su casa También Muchas gracias Hasta luego Gracias Bueno pues Nos vamos Vamos a Este Terminar este programa Este podcast Omar Crew Paranormal Espero les haya gustado Ya No sé si haya más comentarios Nuevos Voy a checar algunos comentarios Ya estamos En la parte final Si aquí tengo ya Dice Esperanza Corona Mis respetos para la huija Claro Lilia Que ya no la pudieron contactar Posiblemente fue eso Que se salvaron Mejito dice Buenas noches a todos Llegué tardecito Esas tareas nos ponen de cabeza Omar Ah miren Zeldamex dice ¿Quién inventó la huija? Bueno pues allí está Elija Bon Que es la La este La persona que Se le Se le nombra Padre de la huija Pero no Realmente Bueno pues la huija es Mucho más antigua De lo que creemos Hola buenas noches Dice Ariana ¿Cómo estás Adriana? M. Rodríguez Qué gusto saludarte Esperanza Corona Dice también ¿Quién anda por aquí? Y Bet dice Hola buenas noches Un gusto Saludar ¿Qué se está escuchando? ¿Qué pasó? ¿Se volvió loco algo? Ok Vamos a quitarlo Porque si no nos van a Alexa apaga la sala de estar Por favor Ok Hay que apagarla No porque está la música Ahí ya Alexa apaga la sala de estar Por favor Se nos prendió la tele Aquí hablando de la huija Tuvimos por ahí algo La podemos apagar por favor Ya me pueden encontrar Porque si no Nos van a cortar Aquí está Mira de este lado Por favor Muchas gracias Ok Apagala por favor Pásamela por favor Entonces vamos a cortar Porque si no nos van a Nos van a marcar derechos de este Y les agradezco mucho Haber estado Aquí Está pasando algo muy extraño Está pasando algo muy extraño Y no me lo pueden solucionar No sé qué No sé qué pasó aquí Les agradezco mucho Pero estuvo muy Raro esto Porque nadie Ni siquiera podemos encontrar El control Ni siquiera Podemos encontrar el control No sé Dónde está Pero bueno Les agradezco muchísimo No tienes imagen Sí pero el audio Se puede meter Y este Y pudiera Haber ahí algún problema Con Dice Si pudieran interactuar Para las dos Seguían por energía Y Alexa Tiene contenidos paranormales También Le gusta mucho interactuar Con lo paranormal María Elena dice Buenas noches Omar Saludos a Magda Saludos desde Ciudad de México No tienes imagen Se ve negra Muchas gracias El Danmex Atrás había un video Omar sí Luis Mauricio Esperemos no tenemos No tengamos ningún problema Allí con los derechos Les agradezco mucho Y este Estamos en contacto Yo creo que el día de mañana Nos volvemos Nos volvemos a Conectar Y Solo vino Anda Atravieso Eso dice Ileana No te ves Omar Irvin Ya regresamos María Bravo Ya regresamos También Hola Saludos Muchísimas gracias Alex está interactuando Dice Flor Saludos Omar Desde Monterrey Muchísimas gracias Gracias a todos Por sus estrellas Gracias por sus estrellas De verdad Por sus comentarios Gracias a todos Gracias a todos Por Esa interacción Que hacen con nosotros Ok Saludos hasta Houston Texas Excelente El programa Dice Vanessa Díaz Y bueno Estamos terminando Estamos terminando Este programa Muchísimas gracias Nos vemos Yo creo que el día de mañana Esperen sus Llamados Los que llamaron Mañana van a estar A lo largo del día Vamos a estar poniendo Todos los llamados Como hoy pusimos Creo uno o dos Así es que Este Esperen ahí Sus llamados Dice Babo Buenas noches a todos Muchas gracias Babo Te mando un abrazo Hermano Soy Yado Dice Excelente noche Mañana sin falta Muchas gracias Jonathan Alberto Un gusto Omar José Pablo Igualmente Buenas noches Familia sin miedo De Nora Muchísimas gracias Gracias a todos Ustedes Nos vamos Cuídense mucho Que Dios los bendiga Y ahora si no les deseo Nada malo Porque se les ha parecido A algunos El muertito Cuando se los he deseado Y también no está muy chido eso Sale Espero que no se les aparezca El muerto Mejor el diablo Ese está un poquito más feo Cuídense mucho Y nos vemos Yo creo que el día de mañana Este fue su podcast Omar Crew Paranormal Espero les haya gustado muchísimo Y Gracias a todos Ustedes Nos vemos desde un lugar maldito Y si no Desde un podcast Bueno como este Hasta mañana Paranormal Office Paranormal Office Paranormal Office Represion Paranormal Office Gracias.